Joachim Lowe, continuará al frente de la selección alemana fuente, la NACON, crédito, Aníbal Greco la eliminación en primera ronda tras caer derrotado por 2-0 frente a Corea del Sur, fue el golpe más duro que recibió la selección de Alemania en la historia de los mundiales. Pese al estruendoso fracaso, la Federación Alemana de Fútbol, DFB, tomó la decisión de que su director técnico, Joachim Lowe, continúe en el cargo. Lowe, tiene contrato con la DFB hasta el próximo mundial, el que se jugará en Qatar en 2022. El presidente de la DFB, Reinhard Grindel, había dicho antes del partido ante Corea del Sur que pasara a lo que pasara seguiría apostando por Lui y hoy la Federación Alemana lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Resumen del partido Corea del Sur, Alemania en el Mundial de Rusia 2018 Una y 18 video nombrado en 2006 como entrenador principal, después del Mundial de Alemania, Lowe condujo al menos hasta semifinales al equipo en todos los grandes torneos desde entonces, con la excepción de esta cita de Rusia 2018. Su gran momento fue el titulo mundial conquistado en Brasil en 2014. Official, Joachim. En, Juli 3, 2018 a su regreso a Alemania, Grindel le había dado a Lowe la opción de decidir qué ocurre con su futuro, insistiendo en que esperaba su continuidad en el puesto. El DT alemán prefirió no responder y pidió tiempo para pensarlo, es demasiado pronto para responder, vamos a hablar y veremos qué pasa, había dicho. El equipo no, como entrenador, soy responsable. Debo evidentemente preguntarme por qué no hemos triunfado, explicó. Lowe no tiene grandes detractores en Alemania, un caso poco frecuente en un país donde comentaristas y periodistas de fútbol acostumbran a ser muy duros cuando se producen grandes decepciones deportivas. Tras la humillante derrota ante los asiáticos se apuntó más a los jugadores como culpables, dejando en gran medida de lado al técnico. En caliente, eso sí, los hinchas pensaban diferente. Más de 500.000 lectores participaron en el sondeo en internet de la revista Kikker justo tras la eliminación y un 73% prefería la salida del U. Polonia se quedó sin DT en su país vecino las cosas tienen otro tono. El seleccionador de Polonia, Adam Nawalka, dejará su puesto el 30 de julio, después de la eliminación de su equipo en la primera fase, así lo anunció hoy el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Svigniew Boniek. Buscaremos un nuevo entrenador, dijo el mandatario y exfutbolista polaco, en una conferencia de prensa. Nahualka, que estaba en el puesto desde el 1 de noviembre de 2013, admitió su responsabilidad en el mal mundial de los polacos, me siento responsable porque en el mundial no cumplimos nuestros planes ni respondimos a las expectativas de los hinchas, explicó. Adam Nawalka, no seguirá como técnico de la selección polaca fuente, Rutels Polonia comenzó perdiendo 2 a 1 ante Senegal y quedó luego matemáticamente eliminada tras caer 3 a 0 ante Colombia. Ganó 1 a 0 a 0 a Japón en su último partido, pero ya no tenía opciones de poder alcanzar los octavos. Ese encuentro ante los nipones era el número 50 de Nahualka, que en esa etapa ha registrado 26 victorias, 9 derrotas y 15 empates. Nahualka y Boniek se dedicaron mutuos elogios sobre el tiempo en el que han trabajado juntos. Querría dar las gracias a Adam Nawalka por los 5 años de trabajo, declaró el presidente de la Federación Polaca. El ahora exdirector técnico estimó por su parte que bajo su mando el fútbol polaco había dado, un paso hacia adelante, y que creía que su salida del puesto es con dignidad. Agencia FP